La alergia a los mariscos es una reacción adversa del sistema inmunológico a las proteínas presentes en los mariscos. Esta condición puede desencadenar una variedad de síntomas que van desde leves a potencialmente mortales y su prevalencia está en aumento en todo el mundo. En este artículo, exploraremos en detalle la definición de la alergia a mariscos, su prevalencia y los síntomas asociados. La alergia a los mariscos se produce cuando el sistema inmunológico reacciona de forma exagerada a las proteínas presentes en los mariscos. Esta reacción puede desencadenar la liberación de sustancias químicas en el cuerpo, como la histamina, que provocan los síntomas característicos de la alergia. Existen dos tipos principales de alergia a mariscos, la alergia a los crustáceos, que incluye camarones, langostinos, cangrejos y langostas, y la alergia a los moluscos, que incluye almejas, ostras, mejillones y calamares. Es importante destacar que la alergia a un tipo de marisco no implica necesariamente una alergia a otros tipos, ya que las proteínas desencadenantes pueden variar entre especies. La alergia a los mariscos es una de las alergias alimentarias más comunes en todo el mundo. Se estima que afecta alrededor del 2% de la población mundial, con una mayor prevalencia en países donde el consumo de mariscos es más habitual, como Japón y otros países asiáticos. Además, se ha observado un aumento en la prevalencia de la alergia a mariscos en las últimas décadas, lo que ha generado preocupación entre la comunidad médica y científica. Se cree que este aumento podría estar relacionado con factores ambientales, cambios en los patrones de consumo de alimentos y una mayor conciencia sobre las alergias alimentarias en general. Los síntomas de la alergia a mariscos pueden variar ampliamente en su gravedad y presentación. Algunas personas pueden experimentar síntomas leves, como picazón en la boca, urticaria o congestión nasal, mientras que otras pueden experimentar síntomas más graves, como dificultad para respirar, hinchazón de la garganta, mareos o incluso un SOC anafiláctico. Es importante destacar que la alergia a mariscos puede desencadenar una reacción potencialmente mortal en algunas personas, por lo que es fundamental buscar atención médica inmediata si se experimentan síntomas graves después de consumir mariscos. Afortunadamente, hay varios remedios naturales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de la alergia a los mariscos. A continuación, se presentan algunos remedios naturales que puedes probar para tratar la alergia a los mariscos. La quercetina es un flavonoide que se encuentra en muchos alimentos vegetales, como manzanas, cebollas y té verde. Se ha demostrado que la quercetina tiene propiedades antihistamínicas y antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir los síntomas de la alergia. La vitamina C es conocida por su capacidad para apoyar el sistema inmunológico. Tomar suplementos de vitamina C o consumir alimentos ricos en esta vitamina, como naranjas, fresas y pimientos, puede ayudar a reducir la inflamación causada por la alergia a los mariscos. La bromelina es una enzima que se encuentra en la piña y que se ha demostrado que tiene propiedades antiinflamatorias. Tomar suplementos de bromelina puede ayudar a reducir la inflamación y el malestar asociados con la alergia a los mariscos. Los probióticos son bacterias beneficiosas que se encuentran en ciertos alimentos fermentados, como el yogur y el chucrut. Estas bacterias pueden ayudar a mantener un equilibrio saludable en el intestino y apoyar el sistema inmunológico, lo que puede ser beneficioso para las personas con alergias alimentarias. El té verde contiene compuestos antioxidantes que pueden ayudar a reducir la inflamación y apoyar el sistema inmunológico. Beber té verde regularmente puede ser beneficioso para las personas con alergia a los mariscos. La cúrcuma es una especie con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Agregar cúrcuma a tus comidas o tomar suplementos de cúrcuma puede ayudar a reducir la inflamación causada por la alergia a los mariscos. El jengibre es conocido por sus propiedades antiinflamatorias y puede ayudar a aliviar los síntomas de la alergia a los mariscos. Puedes agregar jengibre fresco a tus comidas o preparar té de jengibre para obtener sus beneficios. Consumir miel local puede ayudar a reducir los síntomas de las alergias estacionales, incluyendo la alergia a los mariscos. La miel local contiene pequeñas cantidades de polen, lo que puede ayudar al cuerpo a desarrollar inmunidad contra los alérgenos. A pesar de su nombre, el aceite de pescado no contiene proteínas de pescado y es seguro para las personas con alergia a los mariscos. Los ácidos grasos omega, tres presentes en el aceite de pescado tienen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación asociada con las alergias. La vitamina D es importante para regular la respuesta inmunológica del cuerpo. Tomar suplementos de vitamina D o pasar tiempo al aire libre para obtener luz solar puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y reducir la gravedad de las reacciones alérgicas. El ajo tiene propiedades antiinflamatorias y antihistamínicas que pueden ayudar a aliviar los síntomas de la alergia a los mariscos. Agregar ajo fresco a tus comidas o tomar suplementos de ajo puede ser beneficioso. La mantequilla de cacao contiene compuestos antioxidantes que pueden ayudar a reducir la inflamación y apoyar la salud del sistema inmunológico. Consumir mantequilla de cacao o chocolate negro con alto contenido de cacao puede ser beneficioso para las personas con alergia a los mariscos. También conocida como ortiga, la ortica dioicá es una planta con propiedades antiinflamatorias y antihistamínicas que pueden ayudar a aliviar los síntomas de las alergias alimentarias, incluyendo la alergia a los mariscos. El aceite de menta tiene propiedades antiinflamatorias y puede ayudar a aliviar la picazón y el malestar causados por la alergia a los mariscos. Aplicar aceite de menta diluido sobre la piel o inhalar su aroma puede proporcionar alivio. El vinagre de manzana puede ayudar a equilibrar el pH del cuerpo y promover un ambiente interno saludable, lo que puede ser beneficioso para las personas con alergias alimentarias. Prepararte de ortiga y beberlo regularmente puede ayudar a reducir la inflamación y calmar los síntomas de la alergia a los mariscos. El aceite esencial de lavanda tiene propiedades calmantes que pueden ayudar a reducir la ansiedad y el malestar causados por las reacciones alérgicas. La miel de manuca tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias que pueden ayudar a promover la salud del sistema inmunológico y reducir los síntomas de las alergias alimentarias. Prepararte de jengibre y cúrcuma combinados puede proporcionar un poderoso impulso antiinflamatorio y antioxidante que puede ayudar a aliviar los síntomas de la alergia a los mariscos. Tomar baños con harina de avena puede ayudar a calmar la piel irritada y reducir la picazón causada por las reacciones alérgicas. Los masajes con aceites esenciales como lavanda, menta o manzanilla pueden ayudar a relajar el cuerpo y reducir el malestar causado por las reacciones alérgicas. Las personas con alergia a los mariscos también pueden ser sensibles a otros alérgenos como el polen o el polvo. Evitar estos alérgenos puede ayudar a reducir la carga total sobre el sistema inmunológico. La acupuntura es una práctica medicinal tradicional china que ha demostrado ser efectiva para el tratamiento de diversas condiciones, incluyendo las alergias alimentarias. El ejercicio regular puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y reducir la inflamación en el cuerpo, lo que puede ser beneficioso para las personas con alergia a los mariscos. La meditación y el yoga pueden ayudar a reducir el estrés y promover un estado general de bienestar, lo que puede ser beneficioso para las personas con alergias alimentarias. Llevar un registro detallado de los alimentos consumidos y los síntomas experimentados puede ayudar a identificar posibles desencadenantes de la alergia y evitar su consumo en el futuro. Consulta con un profesional de la salud. Si experimentas síntomas graves de alergia a los mariscos, es importante buscar ayuda médica profesional. Un médico especialista en alergias puede realizar pruebas para identificar tus desencadenantes específicos y desarrollar un plan de tratamiento adecuado. Si sufres de alergia a los mariscos, es importante tomar medidas adicionales para evitar cualquier situación de riesgo. Además de los consejos básicos para manejar esta alergia, como evitar el consumo de mariscos y llevar contigo un medicamento antihistamínico, hay algunas recomendaciones adicionales que pueden ser de gran ayuda. A continuación, te presentamos algunos consejos adicionales para manejar la alergia a mariscos. Cuando padeces de alergia a los mariscos, es fundamental que leas detenidamente las etiquetas de todos los productos que consumes. Muchos alimentos procesados pueden contener ingredientes derivados de mariscos, por lo que es crucial estar atento a cualquier indicación en las etiquetas. Además, debes tener en cuenta que algunos restaurantes y establecimientos de comida rápida utilizan aceite de pescado en la preparación de ciertos platos, por lo que es importante preguntar acerca de los ingredientes antes de consumir cualquier alimento. Cuando vayas a comer fuera de casa, es fundamental que informes al personal del restaurante sobre tu alergia a los mariscos. De esta manera, podrán tomar las precauciones necesarias para evitar la contaminación cruzada y preparar tu comida de forma segura. Asimismo, si vas a casa de amigos o familiares, no dudes en comunicarles tu alergia para que puedan tomar las medidas adecuadas al preparar la comida. Aunque siempre es importante llevar contigo tu medicamento antihistamínico en caso de una reacción alérgica, también es recomendable llevar un kit de emergencia más completo en caso de una situación grave. Este kit puede incluir un autoinyector de epinefrina, un inhalador de rescate en caso de asma inducida por la alergia y un plan de acción en caso de emergencia. Asegúrate de conocer cómo utilizar cada uno de estos dispositivos y tenlos siempre a mano en caso de necesidad. Si experimentas síntomas de alergia después de consumir mariscos, es fundamental buscar atención médica de inmediato. Los profesionales de la salud pueden evaluar tus síntomas, proporcionar tratamiento de emergencia si es necesario y desarrollar un plan de manejo a largo plazo para ayudarte a evitar futuras reacciones alérgicas. Además, un médico alergólogo puede realizar pruebas para confirmar la alergia a los mariscos y brindarte orientación sobre cómo evitar los desencadenantes alérgicos en tu dieta y entorno. El tratamiento de la alergia a los mariscos puede incluir el uso de medicamentos como antihistamínicos para controlar los síntomas leves, así como epinefrina autoinyectable para casos de anafilaxia. Los profesionales de la salud también pueden recomendar llevar consigo un dispositivo de epinefrina en todo momento en caso de una reacción alérgica grave. Además, es importante informar a tus familiares, amigos y colegas sobre tu alergia a los mariscos y cómo actuar en caso de emergencia. Buscar atención médica para manejar la alergia a los mariscos también puede ayudarte a evitar complicaciones a largo plazo. Las reacciones alérgicas repetidas pueden aumentar el riesgo de desarrollar asma u otras enfermedades respiratorias, por lo que es crucial trabajar con un profesional de la salud para minimizar el riesgo de exposición a los desencadenantes alérgicos. Además, un médico puede brindarte orientación sobre cómo leer etiquetas de alimentos y evitar cruces con otros alérgenos comunes, como pescado y moluscos. En resumen, buscar atención médica para manejar la alergia a los mariscos es fundamental para tu salud y bienestar. Los profesionales de la salud pueden proporcionarte el tratamiento adecuado, desarrollar un plan de manejo personalizado y brindarte el apoyo necesario para vivir bien con esta condición. Si experimentas síntomas de alergia a los mariscos, no dudes en buscar ayuda médica de inmediato. Tu vida podría depender de ello.